¡Woo! Porque seguimos en cuantos Chucho Relación Cinco cuarenta Pedrito Herrera María Paniagua ¡Eso! 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 Para la damita Serina Durán En el cielo José Popacala ¡Se! 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 ¡Se!! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Baila! 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 ¡Ay, guayos, canita! ¡Se noche no te pesona! ¡Ay, guayas, contigo! ¡Ay, guayos, canita! ¡Qué tan bonita y pretenciosa! Si anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo Si anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo Cuando tú pases por el puente No veas el agua corriente Ni tengas amor pendiente, porque te irás conmigo Ni tengas amor pendiente, porque te irás conmigo El perro sano Si la guama ¡Échale! ¿Dónde andas? ¿Con quién estarás? ¡Ay, mi cholita, me encanta! Yo te amaré, tú me amas Juntos seremos felices Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Música Pedrito Herrera, María Paniata Gilbert Causto Flores Es mi amigo Chama Jerarquía Musical Sí, sí, sí Héctor Leónima Pedrito Herrera, María Pena Sí, sí, sí Os mando a Torrecón Maric Sanz, Soto Mayor Eso, eso, eso dafür a Werker LGO a Torrecón Itu, gente Si, sí, sí LGO a Torrecón